¿Qué es la Fundación de la Escuela Secretaria? Que no rodean, tampoco lo conocían, puesto a que no nacieron o se criaron en la localidad. Sabera nació en 1888, al expandirse las líneas ferroviarias hacia el puerto de Bahía Blanca. Más de 100 años después, en 1921, sufrió el fuerte y determinante impacto al privatizarse el servicio, lo que hizo que mucha gente debiera migrar sin lugar a su familia. Justamente, por ese tiempo, tanto incluso el centenario de la localidad, se realizaron muchas actividades que tuvieron que ver con la identidad del pueblo. En el año 2012 se presentó la canción 12 de belleza, que se transformó en el himno a Sabedra. Se escribió el libro, Evolución Histónica de Sabedra, y se confeccionaron escudos de la realidad del bronce que fueron distribuidos en las instituciones. Con todo, la identidad del lugar se va configurando en forma permanente, pero siempre tiene sus bases y las mismas raíces, que también continúan expandiéndose. Por último, reafirmamos una vez más la importancia de conocer nuestro pasado, para continuar construyendo nuestra identidad y sentido de pertenencia, lo que conlleva un mayor aprecio por el lugar en el que vivimos. Los objetivos del proyecto son dar a conocer la identidad del pueblo, ayudar a que la información sea más accesible, generar una mayor empatía con el lugar en el que vivimos, ayudar a otros a sentirse sabedrez, etc. Potenciar el sentido de pertenencia, llevar a más gente, ayudar a concientizar a las instituciones sobre la importancia de transmitir lo nuestro, agibornar la canción que nos representa, dándole nuevas interpretaciones propias de nuestro tiempo, continuar escribiendo nuestra historia. Por todo esto, solicitamos, en primer lugar, que se confeccionen nuevamente los escudos que representan a la localidad y se distribuyan entre aquellas instituciones que no lo tienen por distintas razones. Por ejemplo, haber sido creadas luego del centenario de la localidad en 1915. En segundo lugar, se solicitan a las distintas instituciones, juntamente con el municipio, que exhiban el escudo que nos representan. Tercero, que se arrepenten los medios para que los 30 años que no están contados en el libro que contiene la historia de la localidad, sean investigados y consten en una nueva publicación, ya que en aquella ocasión se realizó una edición limitada y no es fácil acceder a los tiempos. Cuarto y por último, que se pueda grabar en el estudio Elina Saavedra para que pueda ser entonado en cualquier ocasión, que haya oraciones instrumentales, sonistas y corales de gente de distintas edades, que sea entonado no solo por su autora, sino por grupos locales de distintos géneros musicales para que cada uno le dé su importancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.